Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta un campo de Chipiona, uno de los muchos que han tenido que reinventarse debido a la pandemia del COVID que ha llegado a todos los lugares y también, por supuesto, a Chipiona y estamos con su propietaria, Regli Rodríguez. Sí, Regli Rodríguez. Bueno, Regli, cuéntanos, porque precisamente tú que llevas toda la vida, toda la vida con las flores aquí en el campo, ¿cómo se ha recibido esto? Uf, esto es un impacto total, esto es, esto cuando yo llegué por la mañana y dice mi hijo, mamá, ya aquí no se puede cortar más nada. El invernadero entero que se venía abajo de Margarita, pero este de Margarita, el otro de Antirrino, el otro, y que nada, que lo llevaba y que no se vendía, y que no se vendía, y que no se vendía, pues, esto es un impacto que todo el trabajo de todo el año, aquí, aquí, todo el trabajo de todo el año, todos los gastos, el agua, luz, peonadas, de todo, un trabajo muy grande para molernos, para molernos, y nos hemos tenido que reinventar y poder sembrar, que estamos sembrando sandías, a ver si se puede vender, porque es que también hay mucha demanda de fuera, viene mucha cosa de fuera, y hay que comer productos de aquí, de Sipiona, porque es que las sandías de Sipiona son inmejorables, muy dulces, muy buenas, y hay que comer productos de aquí. Así hay que comer productos de aquí, como decimos, porque tienes una sandía, Regli, estupenda y preciosa, que estamos aquí, sobre ella. Estupenda, estupenda, la está criando, mi marido era el Toni, que mi marido es el que criaba muy buena sandía, pero me he dejado, mi marido se fue hace dos años, y me ha dejado un legado muy bueno, porque me ha dejado dos hijos, y ellos están aquí pendientes de todos sus campos, y los está llevando, y yo con ellos, porque a mí me sirve de distraición también, porque yo estoy sola, nada más que con ellos, y me sirve de distraición, me vengo, porque como yo me he criado en esto, yo me he criado en esto, no trabajo, pero estoy aquí viendo todas mis cositas, que lo tenemos desde que me casé con mi marido, aquí con estas cosas. ¿Por qué sandía? ¿Por qué sandía? Pues, porque también, yo qué sé. Y no otro producto, quiero decir, porque os habéis decidido a sembrar sandía. Porque hay mucha superficie, hay mucha superficie, mucho terreno, y en ese momento, ¿a qué le íbamos a mano? A sandía, que es que no podíamos hacer otra cosa, para poder pagar todo lo que no se puede pagar, porque aquí no es una deuda muy grande, muy grande, porque es que esto no es una cosa que se siembra, esto tiene que poner esqueje por esqueje, y eso cada esqueje vale un dinero, y si siembra antirrino también, si siembra lo que sea, eso vale, los esquejes vale, si tú lo tiras todo, pues es que te queda un trampazo por detrás que no veas. ¿De qué pérdida estamos hablando, Regli, económica, muchísima? Uf, aquí yo no te lo puedo ni decir, porque es que esto es una pérdida muy grande, porque aquí hay que meterlo todo, la planta, la luz, las peonas de sembrar, de prepararlo, todo, los seguros sociales, las luces, que todo está instalado de luces, es que esto no te lo puedo yo ni decir. ¿Y cómo se empieza, cómo se dice, bueno, voy a eliminar todo el campo de flores que tengo, y voy a empezar a sembrar sandía? Me imagino que de la noche a la mañana no se puede hacer, eso lleva un proceso, y me imagino que además una forma, también formaros un poco vosotros en ello. Eso lleva un proceso de tener que agarrar, levantar las mallas, que son esas, todas esas mallas, hay que levantarlas, hay que sacarlas, hay que sacar las gomas, y ahora tenemos un tractor que muele las flores, que automáticamente ha ido moliéndolo, moliéndolo, moliéndolo todo, un repaso, otro repaso, porque eso es así de alto, y ha sabido que molerlo y dejarlo aquí en el campo, porque eso no había forma de poderlo sacar. Y se ha molido todo y pensamos, ya vamos a sembrar sandía, que es lo más ligerito. Es un negocio familiar, no es Egli, por lo que veo, todos a una. Es un negocio familiar, pero también tengo yo aquí unos trabajadores, que cuando yo tenía las flores, pues les daba yo trabajo a unas pocas de caza también, y esas criaturas también están paradas, porque esto, nada más que tiene el trabajo de sembrarlo, sembrarlo, y ahora criarlo, lo cría a mis hijos, les sale el abonado, les sale el agua, y ahora cortarlas, que no es igual como las flores, que yo tenía aquí unas pocas de caza familia trabajando diario, también yo les estaba dando de comer, y todas las criaturas están paradas. No hablamos solo de este campo que vemos aquí, ¿no, Regli? Tienes más, ¿no? Sí, aquí tengo yo unos 25.000 metros para ahí, abajo tengo también campos, y allí abajo también tengo otro trozo de campo, colores de ellos, de mi padre. ¿Todo se ha perdido, claro? Todos, todo se ha perdido. Todo era flores. Todo era flores, todo era flores, todo lo que tenía sembrado, todo. Regli, volviendo a la vista atrás, desde que tú empezaste a trabajar en el campo, que por lo que veo hace muchísimos años, hasta hoy, ¿cómo ha cambiado el tema? ¿Cómo se ha ido evolucionando? Pues ha ido evolucionando, hombre, antes las cosas no eran como ahora, antes era toda fuerza de trabajo, a fuerza de eso, ahora si más no vienen, tienen una máquina bazofatal, un tracto palabral, y ya las cosas se están modernizando, se están modernizando, entonces hay muchas, las estructuras, ya las estructuras son mejores, antes era invernadero de parral, pero allá las estructuras son mejores, se ha ido evolucionando, por supuesto, se está trabajando más cómodo, hombre, claro. ¿Y cómo están saliendo? Antes era a pulmón, a pulmón, a pulmón, a pulmón. Un poquito más fácil todo, aunque con mayores complicaciones, no por los tiempos. Eso, 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 eso es mayor. Por un lado y por otro, pues bueno. Ahí está, sí, 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 sí. Regli, ¿y cómo están saliendo las sandías? ¿Se están vendiendo bien? Sí, estupenda, estupenda, hombre, bien, de precio, no me he tenido mala suerte las que hemos llevado, pero buena, extraordinaria, dulce, dulce, muy buena, muy buena. Ahora esperemos, que nosotros tenemos aquí bastantes kilos de sandía, esperemos que se venda una media buena, para poder ir adelante, hija. ¿Y después de la sandía? ¿Tenéis previsto ya con que vais a continuar? Después de la sandía, es que es muy rejado, esto es muy rejado, no sabemos, porque yo tengo ya un trampazo allí en el, en el, donde yo llevo las flores, y si yo me pongo a sembrar flores, flores, flores otra vez, y viene el plan este del COVID, ¿qué hacemos? Tire ese negocio a eso, iremos a poquito a poco, paso a paso, a ver lo que se puede solucionar, y lo que se vaya viendo venir, aquí lo que se vaya viendo venir. Estamos en situación de incertidumbre un poco, y cada día, ¿no? Día a día. Cada día, cada día, cada día. Y sí que, esto no se puede quedar vacío, porque esto, los plásticos, las pantallas, esto tiene que estar sembrado, porque esto se lo comenzó, y si tú no querías nada, esto, esto no, no, así invadío no puede estar. Bueno, pues esperemos que no quede ni una sandía, que se vendan todas estupendamente, y que, y que, bueno, el día a día después os vaya diciendo, pues, por dónde continuar, y todo vaya estupendamente. Aquí tenemos también al hijo de Regli, que trabaja aquí con ella en el campo, que también nos acompaña hoy. Que yo tengo dos tíos, el que es el más pequeño y otro mayor, y está en el otro campo regando. Bueno, pues, os deseamos la mejor suerte del mundo en este nuevo camino, en estos nuevos tiempos que comienzan. Y Laura, yo creo que nos acompaña la delegada de Agricultura. Es momento también de invitar a la gente de Chipiona, que consumamos los productos de aquí, lo nuestro, porque son buenos, porque son saludables y porque además ayudamos a nuestro vecino, ¿no? Qué mejor manera. Pues sí, Olga, tenemos aquí unos productos de primera calidad, donde está el pescado, la flor cortada, la hortaliza, la fruta, y desde aquí quiero animar a que consuman producto local, que tenemos que ayudar a todas estas familias que verdaderamente lo necesitan, que han pasado por unos momentos muy complicados, donde hemos visto a Regli, que ha tenido aquí flores, y que por circunstancias de la pandemia, que nadie se esperaba hecho, y bueno, ha tenido que ensembrar, pues, sandía para poder seguir hacia adelante y poder seguir también sus hijos, pues, con este negocio de la empresa. Así que nada, por favor, consumir productos de la localidad y ayudemos a todas estas familias que verdaderamente lo necesitan.